Las adicciones las padecen personas de todas las edades, hombres y mujeres, de todos los países y de todos los colores. Así que las personas adultas mayores no son la excepción. La gran mayoría de los esfuerzos preventivos están enfocados hacia la gente joven, olvidando a este otro sector que tiene varios factores de riesgo. Muchas personas no saben qué hacer con su tiempo libre y buscan distracciones como el juego o la convivencia social a través del alcohol. Pasan del uso al abuso o a la franca adicción. La adicción al juego se conoce como ludopatía, que va desde el entretenimiento en maquinitas y casinos hasta carreras de perros, carreras de caballos, con sus respectivas apuestas, lo que provoca grandes endeudamientos. El alcoholismo y el tabaquismo también están registradas como las principales adicciones en personas adultas mayores. Pero es muy importante que no perdamos de vista una variante que caracteriza la adicción en este grupo etario, la dependencia de sustancias. Muchas de ellas forman parte de los medicamentos que se utilizan cotidianamente para calmar el dolor crónico, la ansiedad e incluso algunos fármacos para dormir. El problema no son los medicamentos que pueden ayudarnos a resolver un padecimiento. El problema está en la dosis no prescrita y en la necesidad de evasión. En realidad, hay muy pocos estudios sobre el tema. En algunos países europeos y en la Unión Americana se han llevado a cabo encuestas y contadas investigaciones. Dada la magnitud del problema, dicen los especialistas, se requeriría de trabajos que incluyeran a las personas mayores. Asimismo, es importante atender algunos factores de riesgo, como carecer de un proyecto de vida. Es decir, no saber qué quiero hacer, qué me gusta, para qué soy útil. La soledad no deseada, los duelos no resueltos, el aislamiento, sobre todo familiar, son factores de riesgo, pero también lo es una adicción juvenil a la que se regresa. Las adicciones dañan la economía del usuario o la usuaria y alteran la convivencia interpersonal y familiar. Cuando la persona adulta mayor baja de peso, presenta pérdida de memoria, tiene caídas frecuentes, periodos de confusión, hay que consultar al médico. Pueden ser los síntomas de alguna enfermedad, cierto, pero también los síntomas de alguna adicción. Esta deteriora severamente la calidad de vida de la persona, aumentando accidentes, generando desnutrición, insomnio, entre otros. La adicción en personas adultas mayores no es un problema que deba descuidarse, es un problema que debemos atender. Gracias. Gracias. Gracias.